Hola, soy el reverendo Héctor Gutiérrez, Hélder de las Iglesias de la Comunidad Metropolitana. Reciban un saludo y expresarles que tengo presentes a todas y cada una de las personas que son miembros y amigos de las Iglesias de la Comunidad Metropolitana en mis oraciones, así como en las oraciones del Consejo de Elders de ICM. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre con esta pandemia del COVID que está afectando a muchas y muchas personas alrededor del mundo. Son tiempos complicados, tiempos difíciles. Se nos ha solicitado permanecer en nuestras casas para protegernos, pero sobre todo para proteger a las personas más vulnerables de que sean contagiadas con este virus. Son tiempos para pensar en formas nuevas de ser comunidad. Se nos pide una sana distancia con las personas que nos rodean, pero también eso no nos impide a buscar las formas de estar en contacto y en comunicación con aquellas personas que amamos. No descuidemos el llamar, el enviar mensajes a nuestros familiares, amigos, a los miembros de nuestras comunidades. Les agradezco mucho a todos y todas las pastoras y pastores de ICM que están buscando estas maneras de apoyar, orar, acompañar a sus comunidades en estos tiempos difíciles. Son varias de nuestras iglesias que continúan ofreciendo alimentos para aquellas personas más desfavorecidas, siempre con protección, siempre tratando de apoyar a esas personas que necesitan de nuestra mano. que el Dios de muchos nombres nos dé la fortaleza, la confianza, pero sobre todo la esperanza de pensar que juntos vamos a pasar estos tiempos que estamos enfrentando. Que el Dios de muchos nombres bendiga a cada una de nuestras familias, envíe salud a aquellos que están enfermos en los hospitales y sobre todo mucha fortaleza y mucho valor a todas aquellas personas que están atendiendo a los enfermos en los hospitales, en todos los lugares en que están apoyándoles en estos momentos complicados. Que el Dios de muchos nombres nos bendiga, nos acompañe, nos dé fortaleza y nos dé paz. Bendiciones. 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 Bendiciones.